Es que es enorme Bajando Nivel inferior Nivel inferior Bajando Cadena de montaje principal ¿Esta puerta cuál es? No, 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 no Has cometido un error, principio No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a vender Vamos a vender y cortamos ya Se supone que no debo hablar con desconocidos Diamond City Surplus, es donde puedes vender toda la guitarra que hayas rapiñado Hombre, espero que haya venido a comprar, para eso vivo Pues voy a echar un vistazo La mejor calidad 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 Chao, chao.